Cuéntanos qué es lo que, según tu opinión, puede traer esta declaración de intraday turístico para la tapa. ¿Qué os han contado en la reunión? Bueno, yo creo que es algo interesante en cuanto lo hacemos institucional y lo plasmamos a todo el mundo. Bueno, esto es algo más dentro de lo que es la gastronomía de Almería. Pues bueno, este punto, como cualquier otro punto, suma, no recta. Por lo tanto, encantados.